¿Qué es la enfermedad invernal? Los niños para prevenir las caries y el nutricionista que estuvo presente dando sus charlas de tal manera que aprendamos a alimentar bien a nuestros niños. Han venido bastantes niños. ¿Qué patologías han visto? Bueno, lo que más hemos visto acá son problemas respiratorios y problemas de la piel. Hay muchos niños con problemas de la piel, sobre todo micosis en el cuero cabelludo. Así como también problemas de virus gripales, incluso bronquitis que hemos visto unas dos, inspección de la garganta también hemos visto. ¿A qué se deben estos problemas? Esto se debe a la etapa invernal justamente. Es la etapa donde proliferan estos problemas y por ello nos interesa llegar a los diferentes sectores tratando de contribuir con un granito de arena y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los diferentes barrios. En este caso ya estamos en la propicia 1 en el sector de la forestal. ¿Es decir, van a continuar con este tipo de actividades? Vamos a continuar con este tipo de actividades. Vamos a tratar también de educar a nuestra gente para prevenir las enfermedades a vista de que tenemos que tomar muy en cuenta la presencia de comunicaba este virus que se ha aparecido en la China y que ha producido algunas muertes allá y que esperemos acá estar preparados para que no vaya a suscitarse ninguna complicación. ¿Este tipo de profesionales muy abrigo? Así es, tenemos médicos, tenemos odontólogos y tenemos nutricionistas de tal manera que podamos dar la atención necesaria a nuestros barrios. Bien, el doctor Chiberia, bien. Le agradezco a él por darles estos medicamentos. En su caso, cuéntenos cómo vino con su niña, qué tiene. Mi hija tiene todo, vino con gripe, a veces no me come, está con, creo que parásito. Ya, ya con esto ya le agradezco. ¿Qué tipo de medicamentos le ha dado el doctor? pastillas, plumas para la gripe purgantes para parasitarla nos dieron una charla para ver como uno tiene que parasitar a los niños, darle alimentos todo, como alimentar a los niños ya escuchamos la charla del doctor para patología también, todo eso si, hay aquí una discapacidad física pero bueno siendo agradecida por venir a darle los purgantes a los niños aquí en el barrio ¿Qué es su nombre por favor? Marta Chichande, estoy agradecida con la brigada ¿Qué le han dado? Unas cremas para unas granas que le ha salido a la niña y unas pastillas para las citadas ¿Dónde le ha salido a ella? En la cabeza, tiene ya como unos 5 días que le ha salido estos granas en la cabeza el doctor le dice que le ha salido como un hongo que le ha salido del agua Descatipadilla, presidente del barrio Propicia 1 Sí, gracias al doctor Echeverría estamos desarrollando una brigada médica aquí en el sector para 100 niños de 4 a 8 años aproximadamente donde se van a hacer lo que es charla referente a lo que es nutrición lo que es dental lo que es desparasitarios y bueno así un sinnúmero de especialidades y nuevamente gracias al doctor Echeverría porque por primera vez aquí en el barrio Propicia 1 se está haciendo una brigada médica para los los otros los moradores ¿Cómo llegó esta brigada médica? Bueno pues el doctor Echeverría nos ha estado apoyando en un sinnúmero de actividades aquí en el barrio entre esas actividades se vio la necesidad de una brigada médica al menos ahorita por la época invernal por eso el barrio Propicia 1 agradecido con el doctor Echeverría y es satisfecho con las brigadas que también está haciendo como ahorita más o menos hay peor ahorita como este ese virus que hay ahorita que ha llegado a Estados Unidos como es que la de la coronavirus que ahorita ahorita en Estados Unidos han muerto en China han muerto algunas personas por ese virus pero eso mejor es prevenir después lamentar que la de la